Computación voluntaria Computación efectiva y altruista Nada más les voy a hacer una pregunta ¿Quién ya ha escuchado sobre esto? ¿Quién ya participa sobre esto? Esta es una plática persuasiva Entonces les quiero convencer de meterse a un proyecto No es ese tipo de proyectos en los que les quite mucho tiempo No les voy a quitar mucho tiempo Se puede decir que es gratis Tiene un consumo totalmente, es casi insignificante, es mínimo Pero no lo quisiera ignorar Porque de ahí sale por qué realmente funciona esto La computación voluntaria, se las voy a definir ¿Cuál sería el species de elevador? Si nada más tuviera 30 segundos para explicarles de qué se trata esto La computación voluntaria son proyectos de computación distribuida En los que problemas computacionales muy grandes Que requieren muchos recursos, mucho poder computacional Que solamente se pueden resolver en supercomputadoras Como de esas que pocas hay en el mundo Se divide el trabajo Entonces conceptualmente es fácil de entender Se divide el trabajo y se manda a estaciones de trabajo individuales de las personas Entonces en sus propias computadoras se mandan unidades de trabajo pequeñas Que en conjunto es el programa grandísimo Que usualmente solamente se puede correr en una supercomputadora Entonces de eso se trata esto De acercar los recursos computacionales a la gente Bueno, es el hecho de que tengamos Que la computación ya se haya hecho una comodidad Que haya muchos recursos computacionales Aquí prácticamente todos son propietarios De varios recursos en sus teléfonos Los tienen aquí en sus computadoras personales Entonces el chiste es aquí usarlo de manera efectiva Ahorita podrías pasarme las hojas, por favor Ok El resumen es hablar un poco de los conceptos Argumentos persuasivos Cómo utilizamos el poder computacional Si quieres, si quieres, pásale Gracias Cuando les decía que quiero que se unan a este proyecto No estoy hablando de un proyecto en específico Estoy hablando de tipos de proyecto Porque hay varios Ustedes pueden ofrecer sus recursos computacionales Para varios tipos de proyecto En varias diferentes áreas Si me llegara a alcanzar el tiempo Llegamos a estos temas En los que estaríamos hablando de uno de los proyectos En los que yo creo que Es como que mi favorito Pero no significa que tenga que ser su favorito Puede meterse a otro Y bueno, si tenemos tiempo Llegamos al futuro De esta práctica Ok Esto es una práctica persuasiva Entonces yo los estoy tratando de convencer De que se unan a este tipo de proyectos Y a su vez Casi todos los slides De esta plática Son argumentos persuasivos Que ustedes pueden usar Cuando hablen de esto con otras personas Ok, recurso computacional Aquí lo bueno de esta comunidad Es que como que Ya tenemos una idea De esto De cosas tecnológicas Entonces todos saben Que tienen dispositivos En sus teléfonos En sus computadoras Que van a ayudar Que son computadoras Que computan Y eso pues nosotros Digamos los humanos Lo encontramos muy útil Entonces hay que aprovecharlo Si ya lo compraron Hay que usarlo Entonces ya estamos en esta era En la que tenemos Muchos recursos disponibles Para cada persona Comparémoslos con algunas décadas atrás En las que para usar la computadora Tenías que hacer calendario Ir a otra ciudad Y luego te equivocabas Si te equivocabas Y no te volvías a empezar Era todo muy lento Era muy caro Entonces aquí Hay que valorar Lo que tenemos Y utilizarlo eficientemente Para propósitos De cada proyecto en específico La mayoría son científicos Pero hay otras aplicaciones Aquí la idea es Explotar recursos computacionales Eficientemente Cuando no lo estamos usando Esto es como ¿Cómo explotamos recursos Cuando estamos dirigiendo Nuestra atención Consciente Estamos trabajando Eficientemente Pero yo Esto de computación voluntaria Se trata de Cómo usamos los recursos Cuando estamos haciendo otra cosa Cuando no estamos con la computadora Aquí la idea es Que cuando ustedes Dejen de estar trabajando Sus computadoras Estén prendidas Y automáticamente O manualmente Empiecen a trabajar Para los proyectos De los cuales estoy hablando Entonces es donar Recursos computacionales Esa es la idea básica Es fácil de entender Y es fácil de Sí, de difundir Entonces aquí vamos a ver Varios aspectos De cómo podemos persuadir A la gente Para que se use más Esto existe desde el 1996-98 Y realmente hay Muy poca participación Este En el 2008 Se hizo una estimación Y estaba Estaba en una estimación Así más o menos científica Y tenían un Número muy malo Menos del 1% Menos del 1% De las computadoras personales Están conectadas Donando recursos A este tipo de causas Entonces M aquí Estoy tratando De que más gente lo haga Y así mismo Si les parece la idea Aquí están los argumentos Para que difundan Este tipo de De práctica Ok, esto ya lo definí Aquí Es fácil de entender Es efectiva Es barata Es segura Ya hablé de efectividad De barata Realmente Ustedes saben Porque son usuarios De computadoras Que las computadoras No ocupan mucha No gastan mucha luz A diferencia de otros Aparatos De nuestro hogar Y Se ha comprobado Que el usar Los CPUs De las computadoras Para estas prácticas No aumentan Considerablemente El costo Bueno Ahorita voy a hablar Un momento Voy a hablar más De seguridad Esto es básicamente ¿No? Entonces aquí están ustedes Aquí estamos nosotros Los servidores Que son los que dirigen Los proyectos específicos Nos pasan unidades De trabajo Discretas Y por internet Obviamente Nosotros Llegan a la computadora Y se computan Se ejecutan Y los resultados Se mandan Se comprueban Y básicamente es eso No requiere su atención No les quita tiempo Es nada más Aquí instalen el programa Vean su proyecto favorito Y se conecten ¿No? Y empiecen a A donar el recurso Ese es como que ¿Qué argumento? O sea Esta es la diapositiva Menos elegante ¿No? De mi No es la menos sofisticada De mi De mi De mi plática Pero es esa idea ¿No? De que Hay el recurso ¿No? O sea Vamos a usarlo bien Vamos a usarlo Cuando no estemos Dirigiendo nuestra atención A ellos Lo usamos bien ¿No? Y no nos quita tiempo Es nada más De conectar La máquina Al proyecto Esa idea De no De la que Es como que Análoga ¿No? De que Vamos a Ya Hoy te voy a hablar De los proyectos Y vamos a ver Las causas Los Los tipos de proyectos En los que se conectan Este tipo de Bueno Los tipos de proyectos Son Mayoritariamente Científicos En investigación Médica En física Simulaciones De eventos Climáticos Y Criptografía Matemáticas Entonces Hay para escoger ¿No? Entonces El chiste es que se unan Ya ustedes ven De que Ok Mi área Me interesa más Que avancemos En el área De biotecnología Ok Conéctate un proyecto De biotecnología Que es el que Ahorita les voy a proponer En el que yo participo Cuando digo participo Me refiero a que Estoy conectado ¿No? O sea realmente Como les decía La parte para Convencer a la gente Es que no te quita Tiempo O sea no tienes Que estar Porque Así nos pasa ¿No? Cuando alguien nos habla De caridad De De beneficencia Siempre volteamos los ojos ¿No? Decimos de que No tengo tiempo No tengo dinero Van a jugar los tigres Va a ver El concierto O sea Pero esto Es del mismo tipo De De proyectos Y no te quita tiempo Muy poco dinero Es seguro Entonces Realmente No hay Razones buenas ¿No? Para no hacerlo Esta idea De combinar recursos Discretos No es nueva ¿Verdad? Aquí tenemos No sé si conozcan El concepto de BeWolf Que es conectar PCs Discretos Regulares Para crear Supercomputadoras ¿No? Computadoras más capaces Creo que Leí Una vez que El hackerspace De aquí El hackerspace De los organizadores Tenían un proyecto De construir Uno de estos ¿No? Eso también sirve ¿No? En la universidad Que yo vengo Yo Este Vengo de la UANL En la Facultad de Físico-Matemáticas Tienen un Uno de estos De seis nodos Creo Bueno Esto es Para los que ya Lo conocían ¿No? Se puede Es la misma El concepto Nada más que En computación voluntaria Las computadoras Son distribuidas En todo internet Ok Argumentos persuasivos Yo ahorita Lo que les decía No La computación voluntaria Estaría aquí ¿No? Porque casi No nos cuesta No nos quita No nos quita Esfuerzo Pero es efectiva Hay muchas maneras De que ayudar ¿No? O sea Esto Esto de la Lo que yo relacionar En la cuestión De caridad En el De beneficencia O de altruismo En el sentido En el que Esto no sustituye Nada de lo que ya saben Ustedes Todos aquí ya sabemos Por decirlo así Todos aquí ya sabemos Cómo salvar el mundo ¿No? Ya sabemos qué hacer Y entonces Esta idea que les propongo No es sustituir Sino es una adición ¿No? Entonces Ustedes Sus actividades A lo mejor Son un programador Muy capaz Y dicen Ok voy a crear La aplicación Más usada del mundo Y voy a cambiar el mundo Ok puedes estar haciendo eso Ahí adicionalmente Participar en Computación voluntaria No te quita más tiempo Si eres Si estás Recaudando fondos Para Los niños O algo así Que bien Honorable Sigue haciendo eso Y adicionalmente Medita un proyecto De Computación voluntaria Entonces la idea aquí Es que no sustituye Lo que ya sabemos Si no es adicional Se hace poco Y hay que corregir eso Entonces yo creo que Con un poco esfuerzo De unos meses De difusión pública Intensiva Podemos aumentar Considerablemente Cómo se están usando Los recursos Ok Esto es de que Ok Cómo puedo ayudar Cómo puedo estar aquí O sea De que hacer una Una diferencia Al turista Que no me quite dinero Que no me quite esfuerzo No No Pues le voy a dar el like A aplicar no Y así los voy a salvar Entonces Esto es Esto no sé si funciona Yo creo que no Pero Está en la misma categoría Que Computación voluntaria Están aquí Igual No quita Mucho dinero No quita esfuerzo Pero Cuantitativamente La Computación voluntaria Sí hay evidencia De que sí es muy Sí ayuda mucho Es para validar Investigaciones científicas Y esto es nada más O sea De que si hubiera Una lista De cómo El to do list De cambiar al mundo De salvar al mundo Entonces Una de las No sé si les pasa Que cuando tienen un proyecto Tienen su lista To do Y siempre hay unos Pendientes Que son Relativamente pequeños Y relativamente fáciles Pero que hay que solucionarlos Hay que hacerlo rápido Entonces La Computación voluntaria En el contexto general Es uno de este tipo Es algo que hay que hacer No lo estamos haciendo Entonces nada más Hay que hacer un pequeño esfuerzo Intenso De difusión pública Y lo podemos palomear Y ok A lo que sigue ¿Qué más podemos hacer Para hacer una Diferencia positiva En el mundo? Ok Otro argumento Persuasivo De Computación voluntaria Esta es mi página Bueno Este es Este es el proyecto En el que yo participo Folding at Home Los proyectos De computación voluntaria Tienen interfaces Para mostrar públicamente Las contribuciones Específicas De cada participante ¿Por qué es importante esto? En cuestión De naturaleza humana Los psicólogos Han Con sus experimentos Han determinado Que Si Si vemos que alguien Está haciendo el bien O está haciendo algo Entonces eso Va a influir Influirnos Este Mucho En si nosotros También lo hacemos Entonces aquí el punto Es que Seamos abiertos En cuanto a nuestros En cuanto a nuestras Contribuciones Esto es una página pública Es parte del proyecto Y la idea es Ser abierto Decir que yo participo En esto Yo contribuyo Y Al hacer esto La gente va a ver Ok Ah ok Entonces yo también Puedo hacerlo Entonces eso es cuestión De naturaleza humana Es una cuestión Es una Teoría O Psicológica De que Si vemos que Otras personas Lo están haciendo Nosotros también Nos va a influir En hacerlo Entonces Si se conectan A los Más bien Cuando se conecten A uno de los Proyectos de computación Voluntaria Sean públicos Con sus contribuciones Y bueno De hecho Hay unas oportunidades De desarrollo Por ejemplo Alguna Fácil de ocurrirse Que Haya notificaciones En facebook Cuando acabes Una unidad de trabajo Que son estas Una unidad de trabajo Que son Están aquí Aquí perdón Aquí está abajo Y cuando acabes una Que el facebook Te haga una notificación No sé si han visto Que hay notificaciones De que Fulanita Encontró La espada del tiempo En candy crush Entonces A lo mejor Algo así similar De que Ok Fulanita Fulanito Acaba de terminar Una unidad de trabajo Y todo el mundo Lo va a ver Entonces Esto a lo mejor Puede ser un poco No está tan No está tan Generalizada Esta práctica De compartir Nuestros actos Positivos Porque estamos Muy influenciados Por filosofía Digamos Religiosa Más que nada Judeo cristiana No sé si Si conocen Que en filosofía Judeo cristiana Se supone Que cuando haces El bien Te lo debes De callar Algo así De que Debe ser para ti Y si lo haces Público Estás Como que no No deberías Hacer eso Entonces Esto es Los psicólogos La psicología Hacen sus experimentos Y la evidencia Nos está diciendo Lo contrario Que es mejor Ser públicos Con las contribuciones Para que La demás gente Empiece a contribuir Entonces en el futuro Yo creo que Puede haber una filosofía Combinada De esto De que Ser abierto Con las contribuciones Y combinarlo Con aspectos De la filosofía Actual Religiosa En la que Realmente cuando digas Que estás haciendo algo Que realmente sea verdad Que seas honesto En tus En tus Participaciones Sí, claro Creo que la mejor Tántica De la filosofía Es que Nosotros Nosotros ¿Qué proyectos Se han hecho Bajo esta Plataforma Sí Sí Claro Desde las Universidades Que se Pueban A toda La comunidad Ahí Simplemente Ya tienes Una Unidad Para participar Y Los Primero Proyectos Si te refieres a hablar nacional, realmente casi no. Y por eso estoy aquí hablándoles sobre esto, para expandir esta práctica. Lo bueno de esto es que son proyectos internacionales, o sea, son globales. Entonces, son personas de todo el mundo en el que yo participo, que es este Folding at Home, que es para investigar, más que nada, cómo se doblan las proteínas, diseño de drogas, investigación para enfermedades como Huntington's, cáncer, virus como el VIH. Este es en la Universidad de Stanford. Y aquí la cosa es que es global, no es localizado. Aquí la cosa que sí podemos comentar sobre aquí local es que casi no se hace. Entonces, yo en la escuela en este año, yo soy de la UAN, el estudio posgrado ahí. Soy ingeniero en software. Estaba investigando cuánto se usa esto, ¿no? Y hicimos ahí, repliqué un estudio que es, ahorita se los muestro en una, el original. Y sí, el estudio básicamente era averiguar cuántos lo hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen. Bueno, nos dimos cuenta que casi nadie lo hace. Entonces, otra cosa positiva, otra cosa positiva de esto es que la razón por la cual casi no se hace es por, digamos, por ignorancia, porque casi no lo sabemos. O sea, no, no es, no hay una objeción filosófica de la gente que no, no debemos progresar científicamente, no debemos hacer mejores medicamentos. La razón por la cual casi no se hace es simplemente ignorancia. Entonces, ese fue, ese es el resultado de esa investigación que les comentaba, el positivo. Y entonces, es nada más de hablar de esto, ¿no? De hablarlo en las redes sociales, hablarlo aquí. Conéctense. Esto es cómo se ve, ¿no? Concretamente, ¿concretamente de qué se trata esto? Como les decía, actualmente se estima que hay unos 40 o 45 proyectos diferentes de computación voluntaria. Entonces, tú dices, ok, voy a conectar, voy a donar mis recursos computacionales a un proyecto biotecnológico, matemático, criptográfico, físico, de cambio climático. Yo me inclino más por aportar a los avances biotecnológicos, entonces estoy participando en Folding at Home. Así es como se ve, ¿no? Esta es la interfaz. Aquí se puede ver, ¿no? De que está haciendo una unidad de trabajo aquí y el porcentaje, ¿no? Y es todo. O sea, no hay nada más. Obviamente aquí, que por ejemplo, aquí lo tengo en Full, ¿no? Entonces, si viéramos el, 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 donde te dice cuánto está usando la computadora, está al tope, ¿no? Está hasta el 100, está bien lento todo. Pero aquí la idea es que lo uses, lo conectes en Full cuando no estás en la computadora, ¿no? Entonces, hay mecanismos automáticos para que cuando la bloquees en el screensaver, en el protector de pantalla, se active y empiece a trabajar en esto, ¿no? Entonces, la idea es que cuando tú estás, cuando tú estás conscientemente en la atención en la compu, se desactive para que los recursos sean para ti, para que estés trabajando. Cuando te vayas, los recursos sean para el proyecto. Entonces, aquí estamos hablando de utilizar eficientemente el recurso computacional, que no se desperdicie, ¿no? Porque sí se está desperdiciando, se puede interpretar como desperdicio el hecho de que casi no hay gente conectada en relación con la población en general. Ok, esto es específicamente del proyecto en el que yo participo. Pero, si a ustedes les interesa otro, adelante. ¿Cómo sabes qué proyectos existentes hay en la plataforma, en el que mencionas? Claro, la información está ahí. Si te metes a Wikipedia y pones en computación voluntaria, en volunteer computing, ahí no que Wikipedia tiene secciones de listas, ¿no? Entonces, lista de proyectos de computación voluntaria, y ahí ves todos, ¿no? Te muestra la tabla. Ahorita igual lo pongo. Te muestra la tabla de los proyectos. Y si quieres de una vez lo ponemos. Nada más que usualmente la computadora está acá. Entonces, me tengo que mover para mostrárselos. Esta es la página en la que estaba hablando, ¿no? Lista de proyectos de computación distribuida, y aquí empieza, ¿no? Como pueden ver aquí, aquí se pueden empezar, ¿no? De qué categoría me interesa a mí. Podemos ver, ¿no? Matemáticas, Estofética. ¿Puedes saber cómo llegaste a ese lugar? Claro, sí, mira, es Wikipedia. Este, por ejemplo, tú puedes buscar, ¿no? En Wikipedia. Empezar a ver lo de computación voluntaria, ¿no? ¿A quién se le ocurre esta idea? ¿Qué parte lo puede llamar? Mira, aquí puede ver la historia, ¿no? Este, los registros empezó con... Empezó para proyectos de matemáticas. Y... Ah, ok, me preguntaban cómo llegar aquí, ¿no? Este, pues aquí está, ¿no? Aquí pueden ver la teoría, ¿no? El artículo de la lista está aquí. Sí, como usualmente Wikipedia los organiza, ¿no? Entonces, aquí llegamos. Entonces, por ejemplo, bueno, es la misma página que les enseñé ahorita. Entonces, por ejemplo, yo estoy en este. Folding at Home. Que es de biología molecular, ¿no? Entonces, aquí es a tratar de avanzar el diseño de... Lo que conocemos de las proteínas. Porque realmente en biología es como que un misterio todavía. De cómo se doblan y cómo nos hacen a nosotros. Como... Aquí estamos. También para diseño de medicamentos. En general para las... Entonces... Sí, claro. No sé si se alisca, pero, digo, ¿qué es el más información? Agárrate uno. ¿Qué es el más información? ¿Qué es el más información? ¿Qué es el más información? ¿A ti qué te interesa? Entonces, matemáticas, física, cambio, clima. Aquí la idea es ayudar, ¿no? Hay para escoger, ¿no? Como se dice. Supongamos que te interesa, este... Pues aquí está, ¿no? O sea, es nada más de agarrar uno. Por ejemplo, el de SETI. Que es escanear radiación electromagnética para detectar mensajes que puedan ser interpretados como inteligentes. O buscar aliens, ¿no? En pocas palabras. Es que si lo digo, tengo que decirlo así. Porque si digo aliens, me van a ver raro. Entonces, supongamos que les interesa mucho utilizar sus recursos para escanear radiación electromagnética y ver si hay inteligencia allá afuera. Pues se unen a SETI at home. Entonces, realmente es... Es eso de que, ok, tengo para escoger, ¿no? Y no me cuesta nada. O sea, nada más de que te conectes. Perdón, tenías una pregunta. O comentario. ¿Es de alguna especie de filtro para participar? ¿O en la... Ah, yo voy a hacer esta partecita e implementes y qué tal lo que te interesa es mover en el sitio de algo? No sé, ¿cómo? Realmente es muy fácil. Hay mucha variedad, ¿no? Yo nada más he participado en el de Folding at home. Entonces, ahí te puedo decir que es nada... O sea, lo bajé, lo instalé y es nada más de... Gracias. Exacto. Exacto. Aquí cuando ya lo instalé, aquí ya está, ¿no? Entonces... O sea, realmente no ocupa conocimiento, no ocupa tiempo. ¿Y te ando a la página de Wikipedia de mandar a la página... Folding at home, sí. Es un proyecto de Stanford. Ahorita te la muestro. La página de Folding at home. De ahí se baja. Entonces, aquí para activar, ¿no? Pues es aquí, ¿no? La interfaz. Y ya. Soy una persona unida a este proyecto. Este... Les voy a mostrar la página de Folding at home. Esta es la página del proyecto en el que yo participo, ¿no? Y ahí viene, ¿no? La instalación, que es muy simple, realmente. Aquí, este proyecto es como que le echó ganas para su publicidad. Entonces, tienen aquí un video que los invito a que vean. Porque no se tienen que unir a esto, ¿verdad? Lo que les interesa a ustedes. Pero únanse. Y yo les diría que apoyen el avance biotecnológico. Porque, pues, como que sí lo necesitamos. Y, bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. ¿O comento algo más en los minutos que me quedan? ¿Sí? Eh, es que sea algún... Yo estaba, pero a veces no sabía que se le llamaba así a estudiantes sociales como en el 2004 o en el 2004 o en el 2006. Lo voy a decir, pero en los computadores que tenía el avance. Ah, ok. Eh, pero siempre me da la idea de que no existía nada centralizado. No existía como alguien que, por ejemplo, o sea, que tenías una idea precisa de que sea, porque algunos son privadas, otros no son como parte de toda la universidad. Y a veces mencionan un poco, pero el punto es que se hace una investigación y que usaron, por ejemplo, las informadas, las convenciones, es bastante complejo. Y saben que he estado trabajando por cosas, deben trabajar en relación a los recursos. Pero el punto primordial que es que no hay nada como centralizado que sea que a Twitter, que lo que se utiliza, o sea... Sí, cada proyecto está centralizado. Entonces, cada proyecto mantiene estadísticas de sus participaciones. Sí, claro, yo soy programador. Y veo un programa y un programa lo puedo hacer que se distribuya desde el programa que puedo hacer con los procesos, que voy a formar unidades. Ah, sí, de hecho... Pero no quiero dominar el mismo... Exactamente, sí. De hecho, aquí estaremos hablando del programa Boing. No sé si lo han escuchado. Lo que es el middleware. Es como que el software que te permite crear estos proyectos, ¿no? Entonces, ahorita se los muestro el Boing. Pero básicamente es lo que tú dices, o sea, de que si tú quieres como que se podría decir como que inauguró otro proyecto, ¿no? De que me den recursos a un proyecto que yo inauguro. Entonces, sería con Boing. Déjenme les muestro los datos de Boing. Boing es eso, ¿no? Bueno, Boing es como que la plataforma de los proyectos. Esto es lo que decía, ¿no? O sea, tú bajas este software y te permite configurar tu proyecto con clientes y servidores, ¿no? Entonces, los servidores estarían centralizados. Gracias. Ya para finalizar, esto es lo que comentabas. Entonces, ustedes pueden proponer nuevos proyectos, ¿no? Sería de que pongan sus servidores y este es el software que usarían. Y sería también relativamente más fácil porque ya no tienen que codificar todo eso, ¿no? Lo de, ok, ¿cómo vamos a enviar las unidades y cómo van a llegar? Y, de hecho, Boing tiene como unos, no sé si aquí lo mencioné, como unos 20 o 30 proyectos que están en esa plataforma. Entonces, esta es nada más la plataforma. El que decía el de SETI está sobre Boing. Entonces, SETI, los que quieren buscar vida extraterrestre, agarran Boing y, ok, dicen, ok, únanse. Yo les envío unidades y ustedes las hacen y son para este propósito. Y ustedes pueden proponer un nuevo propósito. De hecho, el programa es gratis y tiene una licencia permisiva. Entonces, todavía de repente pueden ver el código. Eso lo hace más seguro. Entonces, eso es para lo que tú decías. Ya se me acabó el tiempo. Entonces, nada más es lo que les decía. Únanse al que quieran. Computación voluntaria, así lo encuentran. Y, pues, vamos a conectarnos, ¿no? Gracias por su atención. Ya hay que retirarnos. Gracias. 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 Gracias.